Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de uno de los fenómenos de Internet. La cultura de los memes. No nos dimos cuenta en qué momento llegaron, pero de repente ya estaban en nuestras vidas. Son una parte fundamental de Internet y no hay día que pasemos sin entrar a alguna red social y encontrarnos con uno de ellos. Parecen efímeros, pero poco a poco se van metiendo en nuestro lenguaje y en nuestra cultura. Son los memes la parte más divertida de Internet. Cualquier unidad cultural transmisible por imitación es un meme y la definición no tiene nada que ver con que esté en Internet ni sea un git ni sea gracioso. Incluso el contexto apropiado, estos cómics vienen a la vida, portrayan todas las emociones humanas. ¡Mirán! ¿De quién te burlaste? Los seres humanos tenemos unos 20.000 genes, todos formados por ADN. Generalmente la mitad viene de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Hacen copias exactas de sus genes y nos las transmiten. En ellos viene la información de sus rasgos físicos y biológicos individuales, que juntos conforman un nuevo individuo, nosotros, sus hijos, con rasgos de ambos. Quédense con esta información y ahora vamos a ver una escena de la serie de Mandalorian. Cuando salió esa escena, el público se quedó con un cuadro, ¿sí? Exactamente este. Y lo que empezó a pasar es que empezamos a agregarle cosas en el lugar donde estaba el frasquito. ¿Sí? Distintas cosas, incluso hasta un mate. Y después, incluso, esto salió de internet y terminó siendo muñecos que se fabricaron con la misma forma de ese cuadro. Pero no solo muñecos, hasta incluso una pipa. ¿Qué tiene que ver esto con los genes? Mucho. Para empezar, desde la palabra en sí. Nosotros en español decimos meme, pero la palabra en inglés se pronuncia meme, que es muy parecida a como se pronuncia en inglés gen, shin. La palabra meme la adaptó Richard Dawkins como un análogo de gen, que para él sonaban más parecidas, gin y mim. Porque igual que hay genes que pasan de un organismo a su descendencia, y es probable estadísticamente que los genes que más ayudan a la adaptabilidad al medio a un organismo tiendan a pasarse más y los genes que no, pues, desaparezcan. Pues también las ideas culturales que nos pasamos los unos a los otros a veces tienden a replicarse y a veces tienden a desaparecer. Y eso es a lo que él llamaba meme. La palabra meme apareció por primera vez en 1976 en un libro que se llama El gen egoísta, escrito por el biólogo Richard Dawkins. Y con la palabra meme, ese libro también introdujo la palabra memética, que sí, es como genética. Only genes make exact copies of themselves through generations, and therefore only genes have a really significant difference between the successful ones and the unsuccessful ones. I wanted to make the point that actually anything which has that property that genes have of making exact copies of themselves, anything that has that property would do. Maybe there's another kind of replicator on this planet that potentially could be doing the same job as DNA, and that's where the meme came from. Entonces tenemos una unidad de herencia biológica, los genes, y una unidad de herencia cultural, los memes, que transmite una acción cultural a través de las personas con copias más o menos exactas, pero a la que cada individuo le puede hacer alguna clase de cambio. Pero esta definición es de 1976 y no aplica solo a internet. Los memes también pueden ser cosas más concretas, como lo de que para comer hay que coger el tenedor con la izquierda y el cuchillo con la derecha, dar las gracias cuando alguien te hace un favor es un meme, decir las matemáticas son aburridas es un meme, cualquier unidad cultural transmisible por imitación es un meme, y la definición no tiene nada que ver con que esté en internet ni sea un gif ni sea gracioso. Por eso es que los memes son algo previo a internet. Han estado en nuestra sociedad desde hace muchísimo tiempo y nosotros participamos de ellos sin que nos demos cuenta, como explica el periodista y escritor argentino Juan Ruoco. Pensemos por ejemplo en memes pre-era de internet, para mí es un ejemplo que es buenísimo, son las canciones de cancha. Y las canciones de cancha eran audio, digamos, y que se transmitía literalmente del boca en boca, no existía, no había forma de, no sé, se me ocurre que por ahí alguien las grababa y en un disco y demás, pero no era muy común eso, sino que iban sucediendo como de, bueno eso, de partido a partido y de persona a persona. Y de alguna manera funcionaban con la misma lógica que los memes, ¿no? Porque cada uno, cada canción era transformable para su equipo, vos adaptás, agarrás una canción, le cambiás la letra y la cantás y eso hace que a la vez, qué sé yo, una hinchada rival que la escuchaba, la adapte y la tome para su propio equipo y así, ¿no? Entonces se iba replicando como esa lógica. Pero en los últimos años, sin duda, la palabra meme se convirtió en un sinónimo de cosas que suceden típicamente en internet. Y el puntapié para eso lo dio 4chan, un sitio web con distintos foros que ha sido el lugar de origen de muchas cosas que tuvieron su momento de popularidad en internet, de las buenas y de las muy, muy malas. Vamos a ver el informe. 4chan es un foro de internet que funciona parecido a un enorme pizarrón colectivo en el que se publica de forma anónima. Al inicio, en octubre de 2003, 4chan tenía foros dedicados a publicar imágenes o discutir sobre manga y anime. Por eso, aunque mucha gente jamás lo haya usado ni tenga claro cómo funciona, 4chan se convirtió en una pieza central de cómo es la internet que conocemos hoy. Es que 4chan puede considerarse la incubadora original de una gran cantidad de memes y de la propia cultura del meme. Uno de los primeros tipos de memes de internet se llamó LOLCAT. Si bien surgió en otra plataforma, fue en 4chan donde encontró a sus primeros fanáticos. A partir de este gato que no habla bien, internet comenzó a llenarse de gatos en situaciones graciosas y allí nació la semilla de lo que hoy conocemos como cultura del meme. En 4chan nacieron también tres memes considerados icónicos para la historia de los memes. Pepe la Rana, Wojak y Trollface. De 4chan también salió el movimiento Anonymous y allí se gestaron escándalos como Gamergate en 2014 o la teoría conspirativa conocida como QAnon. Desde las imágenes que usamos en redes sociales hasta stickers que enviamos por WhatsApp, uno de los usos más comunes de los memes hoy es ayudarnos a expresar lo que sentimos. De eso y de su explosión en internet vamos a hablar en el próximo bloque. Una foto de Lula da Silva y José Mujica se volvió meme por su parecido con una escena de una película de Quentin Tarantino. ¿Cómo se llama la película? Pulp Fiction? Érase una vez en Hollywood. Bastardos sin gloria. En enero de 2023 el presidente brasileño Lula da Silva visitó al expresidente uruguayo en su chacra de Rincón del Cerro. Ambos salieron a dar una vuelta en el Volkswagen Fusca de Mujica y se sacaron una foto que Lula publicó en Twitter. La imagen no tardó en viralizarse en apenas unas horas por su parecido y sus contrastes con una famosa imagen de los actores Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en la película Érase una vez en Hollywood. Bueno, no sé si acertaron a la película de la pregunta, pero vamos a seguir hablando de memes. No podemos pensar en memes sin la parte emocional, porque son una forma de hablar sobre cómo nos sentimos. Pero no siempre fue así. La historia de la relación entre meme y sentimiento empezó con los llamados Rage Comics en 2008. En sus orígenes, estos rústicos dibujos eran usados para expresar sobre todo rabia o frustración. Pero luego fueron ampliándose hacia otras emociones humanas. Algunos de los más populares fueron Rage Guy, Forever Alone, Troll Face, Fuck Yeah y Challenge Accepted. La primera tanda de los Rage Comics, el Troll Face, el Fuck y demás, esos fueron, para mí fueron muy importantes. Pero creo que fueron muy importantes en internet porque de pronto apareció como un rango de imágenes meméticas o memes que te permitían compartir emociones y estados emocionales. Y esto es algo que se volvió completamente estándar. Va cambiando la imagen, pero básicamente las emociones que uno comparte son siempre más o menos la misma. Alegría, frustración, bronca, felicidad. Y el hecho de transmitir estados emocionales a través de redes sociales se convirtió, me parece, en un estándar muy grande. No sé si ustedes se lo estarán preguntando, pero yo sí. Si los memes vienen desde antes de internet, ¿por qué nuestra mente son un matrimonio tan perfecto que no podemos pensarlo por separado? Fundamentalmente, primero por lo simple que es compartir. La lógica de compartir es algo que es constitutiva casi de la internet, o lo que se suele decir como la internet 2.0. Pensemos en todas nuestras actividades diarias que tienen que ver con redes sociales. Y en todas, siempre estamos compartiendo algún tipo de contenido o consumiendo algún contenido que no se están compartiendo. Pienso en Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, WhatsApp, Telegram. Todo el tiempo es contenido que va de un lado para el otro. Segundo, la capacidad y la sencillez de modificar imágenes. La tecnología siempre fue una forma de compartir imágenes. La fotografía, el cine, la televisión, eran una forma de acceder a la cultura a través de imágenes. Y en los años 80 y 90, con la llegada del VHS y el cassette, hubo un primer acercamiento a que las personas comunes pudiéramos copiar, replicar y volver a distribuir el contenido. Eso explotó con la masividad de internet, como nos explica Juan Ruoco. Esa lógica se vio completamente acrecentada, también por la tercera razón, que es la facilidad de las herramientas digitales en transformar audio, video e imagen. Hay un nivel y una disponibilidad de herramientas digitales que antes era lo que hoy podés hacer con un teléfono. Antes necesitabas, no sé, una isla de edición mínimo, una portaestudio mínimo. Y ahora tenés todo eso en un teléfono, ya ni siquiera en una computadora. Entonces, a medida que se facilitan las herramientas, que hay más plataformas para compartir contenido. Y bueno, a eso le sumás la creatividad de la gente, tenés ahí como un combo bastante explosivo. En la mente de muchos de nosotros, los memes son imágenes. Y es cierto que en la mayoría de los casos lo son. Pero también es cierto que los memes pueden ser porciones de texto, los llamados copypastas. The term copypasta was first used back in 2006 by a user over on 4chan, which is less of a website and more of a Voltron formed by 13-year-old edgelords. Back then, it meant copy and pasting someone else's post, either to pass it off as your own or to expose it to more ridicule if it was particularly dumb or offensive. One of the most famous copypastas is the marine copypasta, a post where an internet tough guy claims to be a marine with 300 confirmed kills, trained in guerrilla warfare, and a bunch of other ridiculously fake accomplishments designed to make themselves look good. 4chan users would post it as a joking response to insults or to someone they thought was just making things up. Ahora que ya sabemos cómo es un meme y cómo funciona, nos queda flotando una pregunta. ¿Cuál es la relación de los memes con el lenguaje? ¿Pueden resignificar el sentido de algunas palabras? De esto nos habla la lingüista Mariana Barkin. Nosotros tenemos que ver cuál es la función del meme dentro del discurso. Dentro del discurso. Hay algunos memes que se usan para opinar sobre determinado tema. Hay otros que simplemente es una imagen que acompaña de pronto un posteo personal, algo que yo estoy, no sé, algo que escribo de mi vida particularmente y lo acompaño con una imagen, con un meme, porque lo resignifico de alguna manera. Ahora, difícilmente los memes se convierten en un tipo de comunicación directa. Es decir, no es que yo mando un meme y vos me respondés con un meme y así estamos a determin. No, eso es particular en un momento determinado de la comunicación y lo gracioso es que surte ese efecto por eso mismo, ¿no? Porque es en un momento determinado con unas características bien determinadas. Pero los memes han logrado incluso meterse en el lenguaje verbal. Por ejemplo, en esta entrevista la periodista argentina Julia Mengolini hace referencia a un meme nacido en Uruguay. ¿Y no tuviste alguno que le contestaste alguna vez como tipo Che, ¿viste? ¿Te acordás que...? Mirá de quién te burlaste, Barbi. No. Sería un poco elegante, pero mirá de quién te burlaste, Barbi, no. No, no. Por si alguno todavía no lo sabe, ese para vos Barbi que usa la periodista argentina es un meme que nació en Uruguay a partir del episodio que vemos a continuación. Un crucero por el caribe para dos personas. Un aplauso de papá. Mirá, mirá de quién te burlaste. A Barbi que él me mintió por años de que él era real. Un farzante. Un farzante. Un farzante. Un farzante. ¿Qué? Un farzante. Un farzante. Un farzante. enriquecimiento del uso del meme, tengo que tomar los elementos socioculturales y lingüísticos de la persona, no del meme aislado. Evidentemente, una persona que maneja unos elementos literarios más, digamos, culturales, si querés decirlo, expansivamente culturales, va a hacer otro uso del meme que otras personas que están aisladas o que no tienen acceso a ese tipo de vehiculización de contenido. Pero no es el meme aislado, sino en el contexto de la vida sociocultural y lingüística de la persona. A veces la sintaxis del meme no es la correcta, a veces tiene errores de ortografía. Para alguien que lo ve de afuera, esto puede parecer un horror, pero muchas veces esto se hace a propósito. Esa falta de ortografía es un chiste en sí mismo y a veces es solo una situación de las circunstancias que llevaron a la persona a ese lugar. Yo soy yo y mi circunstancia y todo lo que he aprendido y a lo que he tenido acceso. A partir de ahí me voy a manejar en comunicación, digamos, en términos discursivos, los memes no están alejados de la persona que yo soy. Entonces con mis elementos yo voy a poder replicar en las redes algunas cosas o no. Y en función de mi ideología voy a aceptar que algunas cosas las voy a replicar y otras no. Volverse parte del lenguaje hablado parece casi natural cuando uno piensa en generaciones en las que expresarse a través de ellos es una parte central de la forma en la que conversamos con otros. Es que como dice Juan Ruoco, los memes también funcionan como objetos de pertenencia, como formas en las que detectamos si los otros que tenemos delante entienden el código, si son parte del mismo círculo que nosotros. Tiene que ver con esto con que uno lo incorpora al lenguaje, y la barrera justamente de lo que es lenguaje en la época digital está completamente borrada. Si vos te la pasás leyendo o utilizando una expresión digitalmente, es un momento que la decís en voz alta. Y si alguien se ríe o alguien te contesta, decís, ah, este también lo hace, o sea, este maneja el código. Entonces si este maneja el código, estoy habilitado a poder traer todo lo que yo uso digitalmente al mundo analógico. Y eso va pasando mucho y esa es parte de la retroalimentación. Y ya ahí te das cuenta que queda como, bueno, quedan memes que ya quedan cimentados en capas del lenguaje, o sea, que se convierten ya en la cotidianidad. Rompieron completamente la cuestión de ser meramente digitales y ahora son como parte de tu vida. Si bien los memes se identifican con una forma de comunicación asociada a la juventud, pueden ser considerados transgeneracionales, sobre todo en el uso y no tanto en la elaboración de memes propios. En eso, tal vez WhatsApp y sus stickers hayan tenido muchísimo que ver. Es muy llamativo porque uno pensaba que era algo como, ay, soy joven y qué sé yo y uso memes. Y ahora ya está, es un poco así. Creo que esa diferencia que hacés vos está buena, sí, sobre gente que produce memes y gente que comparte memes. Por ahí la gente más grande no es tan ducha en lo que son las herramientas digitales. Entonces es más de compartir que de crear, pero se volvió completamente transgeneracional. Yo creo que eso tiene que ver con la facilidad, por ejemplo, de haber incorporado imágenes en la mensajería instantánea. Digo, WhatsApp, los stickers de WhatsApp. Los stickers de WhatsApp ya directamente es casi una como una aceptación de las propias plataformas a los memes, a compartir memes. Entonces decir, bueno, los integro ya de una manera más orgánica. Fotos, dibujos, fotogramas de películas o de series, recortes de escenas que ocurren en eventos deportivos o en canales de noticias, textos. Los memes pueden tomar formas muy diferentes. Pero ¿qué tiene que pasar para que algo se convierta en un meme? Lo explica Juan Ruoco. La condición fundamental, o sea, siempre está como este significado de la palabra meme muy pegado a lo viral, ¿no? Como si algo se viraliza, automáticamente lo consideramos un meme. Y para mí hay una distinción ahí porque vos podés tener, qué sé yo, podés tener contenidos que sean virales. Por ejemplo, un video de alguien, ¿viste? No sé, poner un video de un blooper o algo que de pronto se comparte mucho en una semana, donde es estrictamente viral. Pero para que sea un meme tiene que ser como adaptado en algún momento o tomado y remixado. En el momento que un contenido original es transformado por el público y puesto de nuevo en circulación, ahí empieza como la dinámica memética. Porque ya no es solamente un contenido viral, sino que es un contenido viral que el público se lo apropió y le empieza a poner su propia carga ahí. Y lo empieza a transformar. Y esa transformación, de nuevo, genera una dinámica participativa que le da ganas a la mayoría de decir, bueno, yo también puedo poner lo mío. Esto que cuenta Ruocco pasó muchas veces. Está pasando mientras grabamos conexiones. Y va a pasar. Pero pongamos un ejemplo que ocurrió en la conferencia de prensa por los 50 años del golpe de Estado en la que participaron el presidente Lacalle Pou y los expresidentes Julio María Sanguinetti y José Mujica. El periodista Emiliano Winkmann grabó un video de la caída del presidente Sanguinetti. En el momento en el que se tropieza y se cae. Ese video se vuelve viral. Pero esa viralidad no lo transforma en un meme, sino lo que ocurre después. Cuando comienzan a surgir en redes sociales cientos de creaciones de los usuarios a partir de esas imágenes. Memes, ahora sí, a partir del supuesto parecido entre el sonido de la caída y el famoso Tudum de Netflix. Y otros, por ejemplo, sobre el gesto del expresidente Mujica al momento de la caída. De un video de menos de 10 segundos salen muchísimas reinterpretaciones para todas las edades. Los memes funcionan de acuerdo a cada franja etaria y tienen determinadas características. Por ejemplo, a mí me hacen mucha gracia los memes de Julio. Cuando viene Julio, bueno, ahora cayó un poco... Este año cayó un poco en desgracia. Y no tanta gente replicó. Pero a mí me hace gracia, bueno, porque conozco a Julio Iglesias. Mis alumnos, cuando yo les mostraba en un principio o establecieron, primero no tenían ninguna idea de quién era Julio Iglesias, entonces no entendían por qué era tan gracioso eso. De hecho, me pareció muy interesante cuando le hicieron la pregunta a él, qué le parecía. Y él fue muy inteligente porque dijo que era una buena manera de que las nuevas generaciones lo conocieran y que era una buena forma de que la gente supiera quién era él y que hacía y cómo cantaba. El proceso creativo que lleva al surgimiento de un meme también puede convertirse en una suerte de choque entre mundos porque requiere cierto conocimiento previo de algún tema. He visto gente grande, por ejemplo, yo lo compartí que me parece muy gracioso, gente mayor, si querés, es un dibujo de una vaca y dice no soy una vaca cualquiera y lo firma la vaca lechera. Pero para vos, para que eso te da gracia, tenés que haber tenido acceso a la canción, saber qué significa en el acervo cultural y lingüístico eso, en el folclore, por qué se cantaba, qué significaba, entonces te puede hacer gracia. Entonces, depende de la franja etaria, depende de lo que yo quiero comunicar y del input que yo tengo, de la información que yo traigo y de mis elementos culturales, el meme que voy a usar y el que no. Bueno, para seguir hablando de memes, estamos con Ana Pais, que es periodista y editora digital senior de Radio Ambulante Studios. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, vamos a empezar por ¿por qué te parece que los memes funcionan? Si tuvieras que explicarle a alguien que no se baja de una nave espacial, ¿por qué un meme funciona? Bueno, justo si es alguien de una nave espacial sería difícil explicarle, porque la gracia del meme es como la cultura compartida. O sea, son como pequeños elementos de la cultura, o sea, lo tenemos muy asociado con internet, pero en realidad la palabra viene de mucho antes, de los años 70 y puede ser como un pedacito de canción, un pedacito de una película, una imagen, algo, un elemento cultural que se replica muy fácilmente, como de uno a otro y que es a través de la imitación, pero que depende de culturas compartidas. Por eso a veces pasa que uno ve un meme y es como, ¿qué? O sea, como, ¿qué es esto? No lo entiendo, no entiendo el chiste, ¿no? Un momento en que uno se siente como humilde y viejo. Pero básicamente es por eso, es porque si yo te digo, Laura no está, como, ¿qué te canta tu cerebro? Claro, sí. Como, Laura se fue, vos seguís cantándola, digamos, pero si yo le hago este mismo chiste a una chiquilina de 12 años, va a ser como, ¿qué es Laura? Entonces, claro, el poder del meme depende justamente como de una cultura compartida, de códigos compartidos, o sea, de uno ver una imagen, muchas veces una imagen acompañada de un texto y muchas veces con un sentido cómico, eso es como se suele utilizar. Y uno tiene que entender las dos cosas, ¿no? Tiene que entender la referencia cultural de la imagen y lo que el texto unido a eso significa. Entonces, el poder del meme, digamos, depende de que vos y yo tengamos cosas en común. Y en ese sentido, de tener cosas en común, en un meme, y también de, digamos, no se da, todos podemos usar memes, incluso cuentas institucionales, no hay esta cosa del papá que usa las palabras del hijo, a veces, como de tratar de subirse, en algunos casos, en empresas o en medios, o que usan. Bueno, es peligroso el meme, digamos, o sea, su poder es indiscutido, digamos, o sea, justamente su capacidad es esta, la de replicarse, la de viajar, la de conectar con personas, ¿no? Bien hecho, mal hecho, es muy grave, es como, bueno, puede dejar mal una empresa. A ver, hace días no más, Warner Brothers tuvo que pedir disculpas por haber hecho un chiste con toda esta frenesía de la película Barbie y la película Oppenheimer, respondió a memes en donde estaba Barbie con el hongo de la explosión de la bomba atómica, o sea, a días de que Barbie se estrene en Japón. Entonces, es como, bueno, digamos, no nos reímos de eso, ¿no? O sea, es como, todo bien Warner, todo bien con la explosión de Barbie y la explosión de memes, pero no, no nos podemos reír de la destrucción y la muerte que provocó la bomba atómica. entonces, es una tentación, digamos, es una tentación para las empresas, para los políticos, para los medios de comunicación, pero siempre tiene que, digamos, como la ética y lo mismo que utilizamos como en todos otros aspectos y como elegimos una fotografía para una publicidad o como elegimos, digamos, titular una nota, esto mismo tiene que aplicarse al meme, tiene que ser políticamente correcto, tiene que ser, digamos, alineado a los valores de tu empresa, de lo que sea, de tu campaña política, pero sí, digamos, todos los actores hoy en día que están en internet y que están en redes sociales, todos ellos tienen que, digamos, o sea, han entendido el poder del meme y lo están usando a su favor. O sea, a ver, justo menciona a Warner y Warner mismo hace unos años, hace tres años, fue noticia porque gastó millones de dólares en comprar, como en su momento habían dicho que eran como 80 millones, no sé si se confirmó o no, en comprar una empresa que justamente se dedicaba a hacer memes y videos virales y decís, bueno, podrían haber comprado una cartera de músicos, o sea, una discográfica pequeña, indie, en no sé dónde, no, o sea, lo que hicieron fue comprar esto porque justamente entienden el poder, sobre todo en la generación Z, en la generación más joven, el poder que tienen estas imágenes de llegarles y de que ellos a su vez la repliquen y que sean como una suerte como de publicidad gratis, digamos, ¿no? Y vos trabajas hace años en entornos digitales, ¿no? Trabajas en lo digital. ¿Cuánto, cuánto, cuánto de la cultura del meme, de la manera de circular del meme, de esta cuestión de co-crear, incluso, termina siendo internet, ¿no? ¿Cuánto permeó en cómo pensamos internet cuando lo pensamos? Bueno, ahí, ahora está sucediendo, por ejemplo, de que cada tanto aparece alguna serie nueva o algo por el estilo a la que le acusan justamente de estar guionando para convertirse en meme. O sea, Succession, por ejemplo, hace poco justamente decían eso, hay una escena como muy famosa en donde están diciendo como bad tweet, bad tweet, o sea, como de un tweet como negativo y la escena es en donde están como brindando y diciendo bad tweet. Parece armada. Parece armada para que la gente le saque una imagen y la tuiteen en el instante y de hecho es lo que sucedió. Bad tweet, bad tweet, bad tweet, bad tweet, bad tweet. Entonces, como que digamos, como que el meme, digamos, se ha metido como incluso, como por ejemplo, en cómo se guionan las series, porque también eso es mercadería, o sea, bad tweet se puede convertir en una remera, en una taza, o sea, es... Lo podemos decir. Lo podemos decir, o sea, es como, no sé, se convierte en algo que viaja tan rápido y tiene tanto poder que sí, que es evidente, digamos, que lo van a usar a su favor, por ejemplo, las series a quienes la viralización le viene muy bien, pero también, o sea, como que sucede, digamos, no buscado también en otros ámbitos, o sea, me acuerdo como aquella imagen en la asunción de Biden, cuando asumió como presidente, en donde estaba Bernie Sanders como con unos mitoncitos que hace mucho frío y estaba con unos mitones de lana y esa imagen, o sea, pero la photoshopearon, le hicieron de todo, lo pusieron en todos los lugares, ¿no? Y yo no creo que Bernie Sanders lo haya pensado, quizás sí, y ahí denota una cierta inteligencia como política. No, ni creo, por ejemplo, por un ejemplo local, que Mujica piense que va a ser un meme y es uno de los políticos más meme del Uruguay. Exacto. Ha producido cientos. O sea, la semana pasada me llegó un sticker de él, ¿no? Haciendo como un gesto ante una caída de otro político. Entonces, como que, sí, esas cosas, o sea, surgen espontáneamente, ¿no? Y un poco espontáneamente y un poco también fingido. Creo que hay una sinergia y entre la realidad, internet, el meme, van y vienen en las dos direcciones. Y vos hablabas de eso, ¿no? Incluso poníamos un ejemplo que era como de actualidad y de políticos, de él, los 50 años del golpe de Estado, más de un momento serio que terminó transformándose en un meme. Entonces, los memes también a veces se meten en, tenemos como una manera de reaccionar a lo que ocurre a partir de un meme. Y en ese contexto, ¿cuánto se puede, o sea, qué relación deberían tener el periodismo y los memes? ¿Hay espacio para el periodismo con los memes? ¿Hay que tener cuidado? ¿Cómo funciona esa relación? Bueno, ahora estaba recordando que cuando empezó la crisis del agua, medios como diciendo como los mejores memes de la crisis del agua, ¿no? Yo no creo que esté ni bien ni mal en ese caso, digamos. O sea, es como que, bueno, es algo que en definitiva nos une a todos. Todos estamos un poco sufriendo esto, todos un poco también, o sea, como necesitamos un poquito reírnos. Entonces, creo que en ese caso no está mal. O sea, como que creo que tenía como un elemento de, bueno, de verdad que es la noticia, de verdad que esto está sucediendo. Por ahí es una forma como de informarle a los más jóvenes, también algo que está pasando genuinamente. Pero siempre estás en una línea delicada. Ahí, por ejemplo, agua, te digo sí, acto y caída en el medio del acto, te digo no, no. Ahí, o sea, medio de comunicación, no nos reímos de eso, no lo utilizamos como meme, no lo replicamos. Y además hay una cosa como de los memes de, o sea, el medio funcionando como un agrupador de memes que produce gente en redes, pero no necesariamente como un productor. O sea, es raro ver medios, en Uruguay por lo pronto, en otros países sí, que producen sus propios memes para contar algo. Que lo podrían hacer porque tienen ya en la planilla gente, bueno, para empezar gente joven, pero igual cualquiera lo puede hacer. Simplemente es como tener como una capacidad como para ver algo que está sucediendo y cómo expresarlo de una manera que conecte. Porque esa es como la idea. Por eso creo que, o sea, yo creo que hemos tomado, el periodismo ha tomado herramientas de tantas áreas, o sea, como sobre todo en los últimos años en donde hemos tenido que, como periodistas, hemos tenido que aprender tantas cosas, adaptarnos a tantas cosas. Y creo que, digamos, como comunicar visualmente a través de las redes sociales es súper importante. O sea, de verdad que uno ve muchas noticias falsas, de verdad que, que circulan muy rápido también y uno puede entrar en esos lugares, el medio es el mensaje, uno puede entrar en TikTok, uno puede entrar en Instagram, informar seriamente utilizando algunas de las herramientas de cómo se habla en ese lugar y qué canciones se ponen y qué tipo de chistes se hacen, ¿no? siempre teniendo en cuenta que todo tiene que ser dentro de lo que se alinea con la ética de tu medio. O sea, eso no puede estar como, o sea, esa mirada fría tiene que estar siempre. O sea, el chiste no va antes que la información y el chiste no va antes que la seriedad de tu medio, ¿no? Pero sí creo que hay algo ahí como interesante para explorar más, creando incluso también. Y porque lo otro también es que ha variado mucho, ha cambiado mucho desde que empezamos a usar memes hasta hoy, la idea que tenemos de qué es un meme, ¿no? O sea, efectivamente que es un, desde, bueno, desde estos dibujos, ¿no? Como muy rústicos hasta aquellos fondos con colores azules que todo tenía el mismo fondito hasta ahora que como que el cielo es el límite. Claro. La idea de cuando surge el meme en internet en sí mismo viene con estos dibujos muy sencillitos porque era como en una página en donde los dibujos, digamos, circulaban como muy rápidamente y el contenido rápidamente como que caía en desuso. Entonces, vos no te ibas a matar haciendo una ilustración súper compleja si muy rápidamente el contenido desaparecía porque era como un feed en donde iba pasando, ¿no? Entonces, pero hoy en día ya sí, es tan fácil además hacer una captura de pantalla, tomar un elemento de los Simpsons, tomar un elemento de una cosa que pasó en una entrevista en la televisión sueca, no sé, es como uno tiene, digamos, está todo a disposición. Entonces, uno puede tomar agua esponja y hacer algo con eso. Creo que sí, digamos, o sea, eso, uno tiene que igual tiene que tener la noción de quién está en esa imagen. O sea, como que creo que si bien el meme permite esta cosa como de que los créditos son un poco laxos y como el derecho a imagen es un poco como bueno, da igual. Nos pasamos todo julio haciendo chistes de Julio Iglesias y nadie le pidió permiso. Y ni a él ni a los fotógrafos que tomaron todas esas imágenes. Creo que también hay que tener en cuenta como otros elementos. Es como, bueno, ¿vamos a hacer un chiste con la cara de una niña? O sea, ¿vamos a hacer un chiste con una persona con una discapacidad? ¿Vamos a hacer? Es como, y es como, no, no. O sea, como que tienen que haber, digamos, también filtros, digamos, si una persona lo quiere compartir, está bien, es su vida, pero cuando uno ya lo hace como empresa, como medio, tiene que pensar que igual se está riendo en expensas, digamos, a través de esa persona, a través de ese rostro, que es una persona real. Real. Entonces, no es lo mismo utilizar un dibujito animado que utilizar una persona. No es lo mismo utilizar una persona que es una imagen, una persona pública y que estaba y que estaba en un lugar público que una foto en privado de un bebé que claramente no consintió nada de eso, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso. ¿Quieres más, ¡Chef! Bueno, creo que me ha dedicado a otra cosa porque para el fútbol me he más. Así que a veces me ha me he dedicado a llevarlo. ¿Qué meme ayudó a recaudar miles de dólares para la operación del padre de su protagonista? Success Kid Para vos, Barney Disaster Girl En 2015, tres años después de haberse convertido en uno de los memes más usados de la historia, Sammy Greener, el niño conocido como Success Kid o Chico Éxito, lanzó una campaña para recaudar fondos para conseguir un riñón para su padre. Finalmente su padre, Justin Greener, fue operado a los 39 años. Bueno, estamos de nuevo con Ana Pais. La idea, Ana, como decíamos, es que mostrarte algunas cosas y que hagas comentarios de lo que te surge a partir de eso, lo que tengas ganas, lo que te surja para hablar de memes, ¿no? Esto te va a sonar conocido, tiene que ver con tu trabajo, ¿no? Sí, correcto. Esto, bueno, mi trabajo, Contame un poco qué es esto. Exacto, yo trabajo en Radio Ambulante que es un podcast que sale, funciona por temporada, sale todos los martes, pero entre septiembre y abril, mayo, dependiendo. Entonces, claro, hay toda otra cantidad de meses. Que no tenés contenido nuevo. Exacto, y meses en los que estamos ahora mismo, de hecho, en donde, claro, estamos trabajando como en la siguiente temporada, pero no están saliendo todos los martes un episodio. entonces, sucede dos cosas, sí, que desde la parte digital es como, ¿qué hacemos? Pánico, pero a su vez, desde la parte de nuestra comunidad es como también pánico, como tipo, como los extraño, ¿qué hago todos los martes ahora? Y entonces... Como mantener la conexión, ¿no? Exacto, exacto, muy bien ahí como lo de mantener la conexión, me gustó. Pero, pero entonces, claro, tipo, lo que pensamos fue justamente ahí en hacer algo que reflejara como esa suerte como de tristeza de Radio Ambulante en esta. Entonces, el logo de Radio Ambulante es una personita así en... Acá no sé si se puede agrandar y se ve. Ah, ahí está. Ahí está, como una persona con un carrito de radio. Entonces, claro, como que... A ver, ya, mira que... No. Lo llevamos para atrás. Ahí está. Ya me hice lacra y empecé a tocar todo. no pasa nada. Entonces, es como... Intervinieron el logo. Intervinimos el logo con, además, no sé si lo tienen este sticker. Es un sticker que a veces como que alguien te manda que es esta personita como... Hay como una personita así como llorando en un charco. En este caso, como que lo reinventamos muy similar, digamos, como la misma idea, pero más parecido al logo de Radio Ambulante y con el carrito. Y entonces, bueno, Y pasaron cosas. Empezaron a pasar cosas. Empezaron a pasar cosas porque justamente ese es el poder de... De un meme. De un meme, digamos, que por ahí una persona que justamente no conoce Radio Ambulante, no sabe cómo es el logo, ve esto y es como... Bueno, sí, un poco rarito. Alguien llorando. Hay un carrito ahí, no sé por qué. Pero si vos seguís Radio Ambulante y sabes lo que está significando en ese momento, bueno, te despierta cosas. Entonces alguien, que en este caso es Rafael, que es alguien de nuestra comunidad, nos manda como este tweet diciendo como, bueno, la ambulantusa es real, ¿no? O sea, como ambulantusa vendría a ser como una palabra que se inventó, que es ambulante por radioambulante, y tusa, que es esta palabra que, bueno... Colombiana. Colombiana, que si uno escucha a Karol G, ya sabe qué es, pero básicamente es como ese dolor, digamos, generalmente es como del desamor, como de cuando alguien, cuando te deja tu pareja. Entonces eso vendría a ser como la tusa, como ese dolor, y entonces claro, nos inventó como esa palabra. Agarramos la palabra ambulantusa, lo convertimos como en un hashtag y pusimos la definición, digamos, como de diccionario, ¿no? Como tipo de tusa que ocasiona los martes sin radioambulante. Y eso tuvo como un éxito total. En el equipo hay varios colombianos, en la comunidad, de hecho, hay como muchos colombianos. Entonces claro, fue como una cosa como que viajó muy rápido, muy lindo y a la gente le pareció interesante y para nosotros en el equipo fue como una cosa como muy tipo como esplorante. Mira lo que mandaron, ay mire si hacemos y como todo muy rápido y como bueno, divertido, no voy a negar que la parte de memes es una parte divertida. Es una parte divertida y ahora, hablando de que si te diviertes la parte de memes, vamos a probar y vamos a probar que nos hagas un meme. Que les haga un meme. Sí, usando un generador de memes que es bastante simple, que es bastante fácil de usar, que vos sabés usar y que tiene un montón de opciones. La idea es proponerte que crees un meme que tenga que ver con conexiones, con los memes, con lo que tengas ganas para que veamos un poco lo fácil que es. Bueno, sí, esta herramienta es una herramienta bastante fácil. Igual como que la gracia de los, a ver, la gracia de los memes es que no tienen que ser elegantes, digamos. No. Si son elegantes y si está bien hecho, me falta una E. A ver si así. Vamos a usar a Bob Esponja, una de las figuras más memes del mundo. Sí, y a ver si no puedo. Estabas buscando uno específico. Estaba buscando una específica. Es que hoy cuando dije Bob Esponja que ya lo había mencionado, me quedé como pensando en esto. Bueno, claro, uno puede elegir dónde pone el texto para no escribirle arriba a Bob Esponja y podría ser algo así. Y ya viene la tipografía típica de memes. Sí, que se llama Impact, si no me equivoco. A ver qué te parece. Y listo, le damos generar y queda. Y a mí uno lo puede compartir, pero básicamente lo que dice es cuando estoy viendo conexiones y me hablan esa cosa como de no sé, estoy mirando la tele. Entonces, esa es como la... Y después se puede compartir en cualquier red. Exacto. Acabo de explicar el meme que es como la regla básica de no hacer... De no hacer el meme. Sí, sí. Y bueno, ya que estamos podemos probar, demostrarte, vos hablabas de hoy de series y de algunos videos de los que surgen algunos memes. ¿Vos dirías que hay que saber lo que es esto para entender este meme? Yo creo que no. O sea, hay algunos que se explican por sí solos. Es verdad, digamos, ¿no? O sea, como que... Pero creo que estos son el tipo de cosas en donde uno tiene que ver... O sea, como marca yo no lo usaría, digamos. En este caso sí, si vienes de History, y claramente tiene crédito. Y hay gente que lo filmó y que lo editó. Pero lo usa gente que de repente nunca vio este programa. Nunca vio este programa. Y me parece que eso también es parte como de lo divertido, ¿no? Porque después empieza a pasar que ya empiezan a haber generaciones que tienen total desconexión con quién es esa persona que está en la imagen. Y es como... No sé, o sea, como que te diga la rubia esta bonita. Es como... Britney Spears? Es como... ¿Qué te pasa, no? Bueno, pasa mucho con este meme de la fórmula matemática que la que aparece es una señora mayor para un montón de gente y algunos que tenemos otra edad sabemos que esa señora es una actriz brasileña de telenovelas histórica. Pero en realidad no suma ni resta al meme el hecho de que... Bueno, este también es como icónico. Ay, sí, de The Office. Y este que es bastante reciente, digamos, ¿no? Y que ella es de la época donde uno ve el episodio y dice esto es un meme mientras se está pasando, ¿no? Exacto, exacto. Es como ves la repetición en Netflix, ¿no? O sea, como te pones a ver episodios viejos y dices, ah, el meme. Pero esto sí, por ejemplo, este es un ejemplo de algo que surgió espontáneamente, claramente. Messi no estaba pensando en convertirse en un meme. Quien, por cierto, ya tenía uno muy famoso que es el de Me Sirve con las lentes. Obviamente no estaba pensando en eso cuando dijo, estaba enojado, había terminado un partido, no tiene nada que ver y sin embargo derivó a eso y hay un montón de productos vinculados a eso, a cómo se habla la gente, a cómo lo empieza a utilizar porque, claro, el meme tiene esa cosa. Y entró el oral también, ¿no? Exacto. Es un meme que se le anda para allá bobo, se dice. Exacto, porque el meme en realidad si bien internet se lo ha apropiado mucho, en realidad, o sea, como que eso, forma parte de la cultura desde los años 70 mínimo, digamos, y tiene esa capacidad como de viajar y de a veces como incorporar elementos y perder otros. Entonces, ahí es cuando uno va viendo cómo de repente empieza haciendo de una forma el meme y termina haciendo de otra, ¿no? Pero acá hay un montón de ejemplos hermosos. Muchísimas gracias, Ana. Encantado. Gracias por venir, por reaccionar, por estar con nosotros y nosotros ahora vamos a tratar de entender qué pasa con TikTok y los memes. Mi mamá y a mamás. Los usuarios de TikTok llegaron para darle una nueva vida a los memes dejando de lado las imágenes fijas o los recortes de video y convirtiéndolos en verdaderas piezas audiovisuales con mayor o menor calidad. Lo que se conoce como trends en TikTok es una forma evolucionada del meme que consiste en reversionar y darle un sentido propio a algo que ya circuló en esa red social. Por ejemplo, sumándole instrumentos al video de este gato que toma leche de una cuchara. Es muy común que algunos usuarios noten que algo tiene potencial para hacer un meme en TikTok y compartan un fragmento con un fondo verde para facilitar que los creadores de contenido hagan lo suyo. en la actualidad incluso existen cuentas de TikTok que se dedican específicamente a contar de dónde surgió un meme de esa red social y tienen mucho éxito. Raizo 159, una de estas cuentas ronda el millón de seguidores. Pero no todo es lindo y feliz cuando hablamos de memes y sobre eso vamos a hablar en el próximo Conexiones. Muchas veces es a partir de memes que se desinforma, es a partir de memes que se intenta manipular en campañas electorales. Si vos ves un buen meme sobre un acontecimiento del cual no sabes mucho el meme se puede convertir en tu fuente de información acerca del acontecimiento por lo menos en la primera etapa hasta que después digas bueno, me pongo a leer sobre el tema o si me interesa buscar a ver qué pasó de verdad y demás me pongo a ver. Pero mientras no tengas mucho interés o tenés interés superficial viste un meme y si el meme te dio risa o conectaste con el meme el meme se convierte como en la base en tu base para interpretar ese tema ¿no? Como a un nivel muy de superficie. Entonces esa capacidad de solidificar algún sentido es muy poderosa y más que nada en escenarios muy cambiantes como puede ser una campaña política donde los candidatos dependen mucho del día a día y del semana a semana lo que va pasando y demás puede ser como una herramienta muy fuerte para esto. Puede parecernos que los memes son algo que no merece dedicarle más de 10 minutos de nuestro tiempo y sin embargo forman parte fundamental de la vida de la mayoría de nosotros. Lejos de ser simples son complejas piezas de comunicación que permiten a otros crear a partir de algo que nosotros creamos tejiendo redes de pertenencia y haciéndonos sentir parte de algo más grande que nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!